A mí me contactaron de la mecánica de la institución del municipio, entonces me consultaron sobre el proceso de soldadura, exactamente. Me manifiesta que el municipio desea hacer bandejas y ellos no tienen la maquinaria, no tienen la soldadora exactamente, precisamente. Es una especial para cero. Es una especial, es un proceso TIC. Yo hago la oferta, yo antes de hacer la oferta, yo hago un análisis de precio unitario. El costo de la plancha en el mercado está de 86 dólares. Más, esto dividido, en cada plancha me salen 8 bandejas. 8 bandejas. Entonces tiene un valor de 10.75. Entonces, para hacer un resumen, la plancha cero inoxidable ya cortada y todo, nos da en 13 dólares la alfombra de alto tráfico. Entonces hay valores desde 25. Entonces, nosotros encontramos una de 9.38, me ofertaron. La alfombra antidealizante tipo maya la tengo en 320, argón, material de aporte, lo tengo en 140, que me cuesta soldar. ¿Usted finalmente vendió al municipio? No, no vendí. Yo presenté mi proforma. Mi proforma tiene una validez de 15 días. Pasaron los 15 días. La presentó el 4 de mayo. Sí. Hasta el momento, ningún funcionario se ha acercado, ni por vía electrónica, me ha dicho, usted está adjudicado. Me llego a enterar por su medio de comunicación, por la denuncia que usted hace, que mi nombre se ha tomado ahí. Yo para esto, licenciado, yo no me presto. Yo facturas yo no emito. Yo he emitido facturas. Yo estoy pidiendo al municipio, mediante oficio, que la documentación, que me digan que a mí me han ofertado, que a mí me han pagado, que me han dado plata y que yo he entregado bandegas. Y con eso yo pediría asesoría jurídica para defenderme legalmente. No me queda otra opción.